Hola chicos y bienvenidos de nuevo a otro episodio más aquí con el queridísimo Owen en esta serie Maggie y Owen en el Terraverso Así que, el día de hoy Owen te estarás preguntando, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué vamos a hacer hoy, Maggie? El día de hoy tengo pensado explorar porque como en el anterior episodio estuvimos muriendo una exageración de veces Siento... Yo más que tú Algo así, ya es considerable que consigamos más cristales de vida para aumentar evidentemente nuestra vida y no morir tantas veces Efectivamente, porque cada uno de nosotros tenemos 100 de vida Y ahora los enemigos nos hemos enterado de que tienen más vida porque somos más jugadores Y ante nuestra ignorancia pues nos han asesinado repetidas veces, ¿sí o no, Mike? Exacto, la dificultad aumentó con esto y de por sí ya era núcleo medio, ya cuando esto aumentaba la dificultad pues el hecho de estar jugando dos personajes en un mundo aumenta muchísimo más Así que... Claro que sí En el episodio de Owen lo dijimos, pero yo lo quiero decir también aquí, claro que sí Espero que estén teniendo un feliz día del amor y la amistad que es un día maravilloso Ay, Maggie, pero yo soy soltero, soltera, no importa carnal, quiérete, te tienes a ti mismo Exactamente El amor propio es importante Ah, ¿verdad? Tú no te puedes abandonar Exacto, ¿ves? Como Rexona Igualito Así que bueno Bueno, a ver Bueno ¿Se entendió la referencia? Yo... He tenido muchos problemas con Rexona Producto no patrocinado, por cierto ¿Te imaginas que después te pretrocine? Te pretrocine Ojalá me pretrocinen Te pretrocinen, obvio Ya ves, sí, siento que cuando estamos juntos es como que me trabo demasiado No sé, es muy raro Muy raro Si han visto el episodio anterior que se estará subiendo probablemente el mismo día Probablemente no garantizo nada Bueno, depende de Maggie No, de hecho sí Porque Maggie... Maggie sí que se edita los videos Nada, sí, va a estar el... ¿Ves lo que te digo? Va a estar listo el mismo día que tú Así que, como lo comentamos en tu episodio Si no tiene nada que hacer este San Valentín Pues oye, échense los dos episodios Exactamente Una maratón ahí Obvio De Maggie Owen en el terroverso Palomitas y todo Y mira, ¿sabes qué? Minerales también, o sea Andamos muy escaros Y ahorita tú, usted, ¿no? Mira, viene el hala El hala Síguela, síguela Síguela, síguela Pero no se mueve Ah, para la derecha Ok, ok No, bueno, no sé si me está siguiendo a mí o yo No, mira A la izquierda Te está diciendo como que para atrás, ¿no? Espera, espera La estoy siguiendo A ver Ey, por este... ¡Ah, me he caído en el agua! Sálvame, sácame Sácame de aquí Espera, ahí está Ahí hay cuerda Súbete, súbete, súbete Muy bien, gracias Ahora me llevaré yo el cofre Oye, no te sirve esa araña ¡Ah, no! Mío Ah, mira, pero para que veas que soy compartida Literal me dieron minerales, bombas y estrellas Mira Te tengo un regalo por San Valentín Oh, yo me llevo la araña ¡No! ¿Qué? ¡Oh, qué bonito! ¿Ves? ¿Ya podemos correr los dos? Gracias De nada Sí, porque me daba toda la pena cuando te veía corriendo Y luego veía como volvías y te volvías a ir Volvías y te volvías a ir Y yo esperándote a que me alcanzaras Sí, exactamente Entonces, mira De una vez voy a picar este hierro Y allá arriba dejamos tungsteno, ¿eh? Y nos vendría muy bien Oh, y no sé si has visto Que había como muchísima plata Sí, sí Cerca de aquí Eso nos va a venir genial ahorita, de hecho A ver Yo debería comprarme cuerdas A decir verdad Creo que deberíamos hacer como Una casa provisional para el mercader Y comprarle cuerdas Oye, sí Aparte porque Qué bueno que me refrescaste la memoria Así soy yo Eh, sí me interesaba más que nada Hacer lo del mercader Porque también quiero conseguirme ya la hucha Nada más que sabes que tengo una duda La hucha va a ser individual O sea, si yo meto dinero ¿Es mi dinero tal cual? ¿O se nos junta? No lo tengo muy claro Porque no he jugado multijugador en mi vida Oh, Maggie Eh, siéntate Déjame que te explique A ver No tengo ni idea Gracias por su participación Bueno, lo averiguaremos Lo averiguaremos No, es que de verdad no No tengo ni idea No, ni yo Es que He jugado muy poco en verdad Online lo que es Terraria O sea, tenía un mundo compartido con una amiga Pero nunca llegamos muy lejos A decir verdad Derrotamos al ojo de Cthulhu Y según ella pues ya está Nos terminamos el juego, ¿no? O sea, pensaba que esto era Minecraft Que hay un solo jefe Y es como Mira, no vamos ni por tres cuartos del juego Exacto Que triste la verdad Pero bueno Eh, yo creo que eso lo averiguaremos ¿Y qué te parece? Mira, si exploramos así poquito No es mi plan Eh, igual No sé si quieras tú De perdido hacer esa casa Aunque creo que tú tenías planeado hacer eso, ¿no? Es una casa Si no la vamos para otro episodio Pero porque yo digo que el mercader si urge Aparte para conseguir ya la red Claro Pero yo lo típico Es que para el mercader Hagamos en plan una casa provisional Ah, sí, sí O sea, no hagamos la casa definitiva Y ya en mi episodio Pues ahí sí que hagamos lo que viene siendo Eh, la casa que será parte del pueblo Que por cierto Tendremos un pueblo Coméntales, Maggie Exacto Tendremos un pueblo Porque yo En lo personal Yo estoy agobiada De lo de los hoteles Desde la actualización Eh, actualización anterior Es literal Eh, y Owe me dijo ¿Haremos hotel o pueblo? A mí me gustaría pueblo Y le digo ¿Pueblo será? Porque literal sí O sea, no me gustaría tener un hotel Todos los NPC Aparte porque hay beneficios De que cada uno Está en su determinada aldea Entonces pues sí Serán pueblos Exacto Además de que Si los mantenemos felices Podremos obtener los pilones Y teletransportarnos allí En plan Ultra fast Y gratis Bueno ¿Gratis? Sí, gratis Sí, gratis Gratis, es verdad Gratis Sí, sí, para todo el público Pero ojo Gratis entre comillas Porque los pilares cuestan Ah, sí, pero Parece entonces Ey, pero Poca broma Tenemos 18 de oro Que Oh vaya Hola Hola Eso pone más corto De nada Luego lo juntamos todo en casa Ah, sí, sí Y vemos cuánto tenemos en total Para crearnos ya Un poco más de armadura Que se requiere Es que ya no podemos seguir así No No podemos seguir con la coraza de madera O sea Me quise poner este impermeable Para despistar poquito la fialdad Pero es imposible la verdad Por cierto No he explicado por qué mi cabello es rojo Hablando Bueno, morado Hablando de cosas A ver Y es porque como yo tengo mi serie Y tengo un personaje Que se llama de la misma manera Y está creado Con el mismo cabello Yo digo Hay que darle un tono característico Para no confundirlo Y le echo el cabello violeta Interesante Cuidado que acá estoy viendo Que está un explosivo Ey Oh, exactamente Eso, eso Qué guay Voy yo primero Cuidado Prack ¿Te imaginas? No te lo quería decir A ver ¿Quieres que lo pise? Sí lo vea No, no, tampoco No te sacrifiques por el equipo Nah Nada más que 200 200 bits Y lo piso ¿Te imaginas? Te imaginas No, mira Tengo una idea mejor Cuidado Cuidado Pero avisa, avisa Dije Cuidado, cuidado ¿Ves? Y ya nos ahorramos Algo de tiempo Ahora este slime Quiero venir Me llego los explosivos Porque algo me dice Que los voy a utilizar En contra de alguien Espero que no sea el mío Por favor No, no, no Ah, ok, ok Es otra Maggi Es una Maggi Ah Maggiux No Maggi es Maggiux Maggi es una Amiga de Croacia Oh A ver ¿Cuándo la conozco? Sí Es Es muy simpática Es muy simpática Ok Sí, sí A veces no me hace caso Pero Pero es simpática Es Es muy simpática Me cae muy bien Es lo importante Sí, sí, sí Que no vamos a encontrar Corazón No, mira Es que aquí ya se acabó todo No No puede ser Ah No No te la creo que voy a morir No Tranquila Maggi Me niego a morir Viene el gusano Viene el gusano Está aquí, está conmigo Maldito No, voy a morir Espera Estamos nadando mariposa No Nada sincronizado Nada sincronizado Me voy Espérate, tengo de recall Sí, no, nos vamos Vámonos ¿Tienes de recall? Eh No ¿En serio? Bueno Vamos a subir a la antigua ¿No tienes una? No Literal tengo una Nada más Vaya Nuestro sistema Comunista De compartir cosas Ha fallado Literal No funciona Maldita sea Maldita sea El comunismo No funciona ¿Quién lo diría? ¿Quién lo sospecharía tú? Por cierto Cuando has dicho Ay, es gusano Ajá Cuando has dicho Lo de Lo de que Cuando grababas conmigo Siempre Te trababas Yo estaba por decir Es mi habilidad Volver estúpida a la gente No No, no, no Yo jamás Los quiero, chicos Diría eso Todas las personas Que me ven Automáticamente Tienen 40% más de Q Ah, ojo Porque yo no llego Eh, no sé Soy más alta que tú Queda demostrado Es verdad Queda demostrado Bueno Eres un pixel más alta que yo Ots Un cubito Un cubito Oye, literal Que ya habíamos subido Pero por aquí Porque ya están las cuerdas Eh, ¿de quién es esta tumba? No vi el cubito No, Lady Magia ha caído Mía, acuérdate Cuando estamos formeando Es verdad En ese episodio Conseguí yo Los 18 de oro Literal Que ahora están En un fondo común De inversión En nuestra casa Eso me dices Pero no veo Tanta mejora Para esos 18 de oro La verdad No, es que No lo hemos invertido Bien aún Ah, ah Con eso ya me queda Los vamos a invertir En En bitcoins En terracoins Te imaginas En terracoins Ya no es platino Son terracoins Sí, tenemos que estar ahí Con los Con los mineros De De bitcoin La inversión a tope Sí, sí, sí Tenemos que estar ahí Con las RTX 390 Me agrada Así sí Invierto mi dinero Para que veas Así sí Exacto Para nada Tomar en cuenta La inestabilidad Del bitcoin Del terracoins Del terracoins Producto no patrocinado De nuevo Tengo que hacer Me metamos en problemas Por eso Por el marcas Y todo Por cierto Algo Que quiero recomendarte De creador de contenido A creadora de contenido A ver Y es que no pongas La palabra manco En tus títulos Porque luego No te los dejan monetizar Ah, no Cualquier cosa Que sea como insulto No te deja Te lo prometo A mí no me ha dejado No, man No me ha dejado Y es la palabra manco Y es como Manco Es solo no tener manos ¿Qué tiene de malo No tener manos? Y luego no digas esas cosas Porque me ofendo YouTube Es verdad Soy sensible Y está YouTube Con un cuchillo Y es ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Eso no ha sido para mí Friendly Eso no ha sido Muy amistoso De tu parte ¿Te imaginas? Funados No es cuarto del fondo A charlar Y con el bate En la mano Con el bate Con alambre de púas Con el episodio De Drake y Josh Yo solo relacionar Siempre cosas El de ¿Quieres que sea Una charla corta? Me vas a matar Pero jamás he visto Drake y Josh No te lo creo Ey Esto lo he Esto lo he dicho En el preguntas y respuestas Nunca he visto Doctor House Ah, ni yo Nunca he visto South Park Ni yo Nunca he visto Games of Thrones Ni yo Y nunca he visto The Walking Dead Ah, yo tampoco Ni Grey's Anatomy Uy, ese sí para que veas Yo sí De hecho ahorita estoy Traumadísima con la de Bones Uf, a tope viendo huesos No, no he visto Bones Creo que lo más cercano a Bones Que he visto Ha sido Un episodio de Padre de Familia Creo Ah, no manche Padre de Familia Es Oh, no Padre de Familia no Eh, American Dad Ah, ya Estaban por borrar los episodios A Roger Creo Ajá Y Y Steve le decía algo como Hora de enterrar unos huesos Y yo Ah, porque se llama Bones Yo literal no No estoy relacionada con Padre de Familia Ni de todas esas series ¿Cómo? En serio no ¿Cómo que no? No Nuestra amistad se acaba aquí Bye Ah, no Tú para allá Próximamente Eh, chicos Eh, episodio de mañana Yo era amigo de Maggie Tón solitario ahora Y la foto Eh, con el fondo negro Y yo serio Te imaginas Sí La miniatura, ¿sabes? Mira Y yo con cruces Con cruces en los ojos Mira, te pongo un contexto Tenemos 31 lingotes de hierro 25 de tuxteno Ah, espérate 10 platino Espérate No hagas el conteo Porque Porque aún falta mi aporte Ahora Recuerda que somos dos en esto Ok, ok Dime Te diré lo que tengo En cuanto lo termine de craftear Ok, ahí hacemos cuentas Espérate Ok Espera ¡Espera! Me estás poniendo nervioso Ok, no te miro Tranquilo Ah, no No sabía que me estabas viendo Estaba con el menú de crafteo abierto Bueno Te di la espalda por si acaso Bien Tengo 25 lingotes de hierro Y 4 de tuxteno A ver Pásame los de hierro, porfa Bueno ¿Todos los lingotes que tengas? Tengo esto Esto Y esta fue la última vez que vi a Maggie Te imaginas Adiós Desde ahora hasta tu casa sola Ya me cansé de construir para ti Y luego tenía Maggie su casa en el underground Te imaginas Mira Nos completamos Necesitamos 25 Podemos hacernos dos petos de hierro Nos van a proporcionar 3 de defensa Ya que cada uno cuesta 25 Y tenemos 56 ¿Qué te parece? Creo que sería más conveniente unos picos, ¿no? ¿Picos? Ok De hierro, ¿te parece? O completamos de tungsteno Y de platino A ver, espera ¿Cuál es nuestro problema principal? ¿Picar o no morir? No morir, ¿no? No hace defensa Exactamente Haz los petos Tienes razón Haz los petos Ok Pero mira Perdón por cuestionar tu inteligencia ¡Hombre! Ahí va pues Los petos primero Ok Va uno para ti Y uno para mí Ya tenemos petos Ya aumenta algo más la defensa Y mira Si completamos De tungsteno Nos podemos hacer dos picos 50% de pico Uf Si vale la pena, la verdad O ¿Cuánto tenemos de tungsteno? 29 Uf No es que nos quedaremos pelones 15 Y los picos Cuestan 10 Uh, no, sí Eh, tendríamos ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Aunque sea ir un poco en plan suicida Sería conseguirnos pociones de espeólogo Ah, sí Sería un poco ir en plan suicida hasta la selva Y de ahí conseguir la luz de luna Pero Creo que sí sería conveniente Pero, ¿sabes? Para atinar a dónde está la selva Porque el lado derecho Muerte segura Del lado izquierdo No he visto nada ¿Hacia dónde crees que está? Dígame hacia la izquierda Con suerte está hacia la izquierda, eh Algo fíjate que yo recuerdo No sé si lo hayan quitado Pero era como Si del lado izquierdo está la mazmorra Del lado derecho está la jungla No sé si todavía siga ese mecanismo Pero yo recuerdo vagamente que así era Ajá, no recuerdo vagamente En mi mundo sí que lo es Así que existe una posibilidad De que todavía siga Ok, ok Entonces Muy bien Entonces ¿Dónde está la mazmorra? No sé Pero mira Si no queremos morir tanto Aparte porque sí tenemos que explorar algo más Este episodio quiero que sea prácticamente de eso Y acá hay jarrones Y se abre como otra cueva, eh Hay esperanza que hay otra cueva Entonces Yo diría Porque nada más tenemos ya 29 de tungsteno Porque quedaríamos Literal por uno de tungsteno No nos podríamos hacer el casco Los dos Solamente uno traería el casco O te digo Completamos los dos picos de tungsteno Entonces Tu plan es ir Hacia la izquierda Ajá Para no morir Muy bien Vamos Ok ¿Sabes qué? Me lo voy a arriesgar Ven Hola Me lo voy a jugar No ¿Lo has hecho? Sí Sí, 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 sí Aparte ¿Por qué? Porque yo lo considero inversión Chécate lo que dice el pico Te va a permitir excavar meteoritos Entonces vamos a tener un buen tiempo todavía ¿Sabes? Oh, es verdad Va a pasar muchísimo Hasta que cambiemos de pico Exacto Ya literal hasta que Muy bien Me has impresionado Pero No has dicho nada ¿De qué? De la estatua de conejo que he puesto en la casa ¿Cuál estatua? Perdóname Oh, me gusta Lo apruebo Muy bien Ahora sí vamos Mira, mi aprobación Listo Vámonos Le ha dado un corazón Es como un conejo de Instagram Me encanta Me encorazona Me encorazona Uy, pero ¿sabes qué? ¿Quieres que nos veamos a explorar? ¿O que hagamos de una vez la casa rápida del mercader? Para que venga en el transcurso del día, ¿no? Si se nos hace noche en una cueva o algo O sea, así Bien, si tú quieres O sea, en plan hacerlo como provisional Sí, literal No hacer una casa así en plan Sí, sí Porque Hasta si tú quieres Eso es algo que yo tengo planeado para mi episodio Y tú no me robarás mi episodio No, no Si tú quieres Esta habitación la podemos agarrar, ¿no? Nada más le ponemos la mesa y la silla ¿No? Oh, maldita sea Es verdad Sí, nada más le ponemos la mesa y la silla y listo Dios Ok, déjamelo Perdón, Maggie Oh, ya lo hiciste Hoy reconozco que estoy más estúpido No, amigo Poca broma que me he hecho hasta una puerta Cómodos ¿En serio? Tengo una puerta No, no, no Hay que no se juzga Ok, vamos ahora a explorar en lo que llega en mercader Uy Muere Es más, creo que sí Oh, eh Voy a hacer un poco de seda Y creo que con esto nos podremos hacer camas y tener un punto de spawn Sí, sí Yo tengo dos No, es verdad Necesitamos la cerrería Ah, sí, cierto Bien Vamos a explorar Sí, vamos Estamos haciendo un poco lo que yo quiero Ok, ok Grábate tus ideas Y luego Maggie Y luego Maggie Cuando, o sea, ustedes creen que Maggie es amable Maggie luego de que apaga las cámaras Ella viene y me dice Oh, Gwen ¿Por qué me has interrumpido? De igual que no se lo van a creer Yo no soy así Literal A ver ¿Quieres echar de cabeza? Tú dime Nah, es broma Ok Maggie es un amor de persona Tanto en cámaras Como fuera de ella Gracias, gracias Gracias Me dijo gordo esta mañana Pero como yo no soy gordo No me ofendí De cariño Es broma, eso también es broma Es broma, ok Es broma Mira, y ¿sabes qué? Aprovechando hay que llevarnos los cactus Aunque, pues ya que estamos recolectando minerales No los creo ya A menos que quieras tu decoración o algo Pero si no Vámonos Ah, no me puedo mover Boomerang, yo te elijo Eso ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te saliste? No Literal Owen se ha ido Y mira El mercader ha llegado Perfecto No puede ser Se me ha caído la conexión ¿En serio? Va, voy a intentar Voy a intentar unirme Mira, y ¿sabes qué? Aprovechando que te saliste Voy a regresar a la casa Eh, no quiero gastarme esta poción Por si llega a ocurrir alguna emergencia Para de una vez Comprarle al mercader la red Que es mi plan sí o sí Y la hucha, por favor Porque me estoy viendo Que no dejé mi dinero Y vamos a comprobar Si se comparte, ¿sabes? Hucha 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 Mira, listo Mi hucha No te preocupes, Maggie Ok, aquí aguardo Y mi red Al fin La hucha yo creo Pues mira, la voy a poner En el mercader si quieres Que sea distintiva Que es mía Esto, Willyrex No le pasa Aquí estoy Ok Bienvenido de vuelta Mira, yo voy a guardar aquí Mi dinero, ¿va? En la hucha esta Del mercader Va Y si quieres tú lo guardas acá con el guía Oh, es verdad Vamos a comprobar si se comparte Sí, sí Ajá Si quieres tú que la tuya está acá con el marco ¿Has puesto algo? ¿Qué? ¿En mi hucha? ¿Has puesto algo? Sí, sí 10, 82 y 74 10 de oro básicamente Y ahí se va a saber si se juntaron o no Pues yo no veo nada Mira, yo voy a poner cristal Dime ¿Lo ves? ¿Cristal? No, no veo Oh, perfectísimo Es individual No se comparte Ok, ok, va Estamos preparados Oh, esto podría servir como Cofres personales ¿Literal? ¿Sí? Lo único que se compartan entonces Es esto Te imagino Que mi personal No lo voy a hacer No quiero saber Qué tipo de porquerías No, semillas de resplandor diurno Y esas cosas Ah, ok No más Es que no tengo más Ok, ok A ver si nos alcanza Ay, que nunca Me da para saltar ahí Siempre batallo ahí Me da como que un lagazo mental Lagazo mental Brincame No, te digo Lagazo mental Vámonos Ahora sí A mí también me acaba de dar Un lagazo mental Estaba intentando pegar Con el cobre A uno de los slimes Porque me confundí con la espada ¿Suelen pasar esos lagazos mentales? Sí Uf Ay, no A mí creo que más que nadie Por ejemplo El otro día Me estaba preparando un café Pero Mientras lo estaba preparando Me dieron ganas de Comerme un plátano Ajá Y abrí como el refrigerador Y metí adentro el café Y saqué el plátano Y cerré la puerta No te lo puedo creer Mira, hasta aquí No, de verdad Ah, no, bueno Yo subiendo esta montaña Fue hasta donde alcancé a explorar En lo que farmeaban las cosas Mira, aquí parece que ha sucedido La escena del rey león ¿Verdad que sí? Está bien bonis Sí Uy, perfecto Oh, oh, oh Perfecto Ya, mira Y picamos más rápido Esto ya está tomando mejoría Sí, sí, sí Esto Hoy Picos de Tuxteno Mañana Adamantita Adamantita Y los chistes de Terrarianos Mañana Adamantita Oricalco Mañana Oricalco Cobaldo Ojalá Uy Oh Guía de cordaje Unas granaditas Ok Eh Poción de brillo Nice Oh my god ¿Te acuerdas? ¿Qué te dije? ¿Escucha? ¿Escucha? ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿No escuchas el juego? ¿La música? No Aquí está la jungla Owen Igual y pasando eso está O sea Es la jungla ¿Ves? Oh, pues sí Le ha aumentado el volumen a la música Si mi instinto Que me mata ese maldito slime A ver, ven Igual vamos en el real No te preocupes Más triste que te mate el slime Es que el slime Es que el slime te esté campeando La salida del agua Y te estés por hogar Te imaginas Sí Ay no Sí, mira Para el izquierdo De ser la selva Excelente Entonces del lado derecho Va a estar La más moda Tan, 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 tan Yo aquí farmeando Sabes, minerales Y tú Adiós Eh Solo Solo estoy haciendo Me estoy adelantando Para comprobar Que el camino sea seguro Para ti Ah, mira Qué detallista La verdad Sí Yo de verdad Es que soy Un caballero Un amor de persona No Bioma peligroso Sí, sí, sí Cruzamos con los rieles Está hierro de esos cactus Que ruedan No, sabes que Vámonos Yo por ahí no paso ¿Ya estoy viendo el bichote aquel? Sí, sí, sí No, vamos Del lado de izquierdo Está la hormiga dinosaurio Esa es Sí, literal Un peligro Sí, con los slimes O sea Es que necesitamos Una mejor espada Sí o sí O he perdido De distancia Apaga la antorcha Apaga la antorcha Que no nos vean No, no, no Porque yo, mira Bueno, creo que sí Nos van a ver Porque yo estoy brillando Ah, ya Fosfo, fosfo Uy Todo sirve Hasta esto Ok Continuamos para la izquierda Aunque muy posiblemente Muramos Pero vamos Ojo aquí Ah, el tuxteno Ok Tuxteno, tuxteno Por cierto El tuxteno también se conoce como Wolframio Wolframio, ¿qué? Sí Hoy has aprendido algo Literal Gracias Por acá sigue Ah, no Aquí, aquí, mira Aquí hay hierro Y hay un poco de De tuxteno, ¿no? De esto de Wolframio Wolframio WTF Eso ya no me la conocía Wolframio Los listos Somos personas Tan incomprensibles En este mundo Vivimos en una sociedad Vivimos en una sociedad ¿Y tú cómo le dices? No, pues yo le digo Tuxteno Tuxteno, carnal Suena más chido Más fácil Exacto Amable compañero ¿No sabes que su nombre correcto Es Wolframio? Oh No, pues mira, güey De las dos formas es igual Reprobé química Yo les digo Tortilla con carne A los tacos Te imagino WTF Y en fuera de contexto todo Huele Y se escucha la jungla Es verdad Yo ya huelo a lodo Desde aquí Yo también Mira Huele a abeja reina Despedazándonos Sí, sí Huele a Huele a guijón Y huele a guijón envenenado Literal Uy Vamos Has notado que En cuanto tú haces el camino Para salir de la cueva Yo soy el primero En salir Literal Qué caballeroso A ver, dale Ya te lo construí Vamos Trabaja Subidas instantáneas Lo peor es que debería ser al revés En tu episodio Pero es que yo no tengo cuerdas Ah, está bien Yo no me quejo Estoy acostumbrada Uy Oh, de esta madera Uy, uy, uy Oh, espera Llevo el inventario a tope Pero Deja que Que me lleve un poco De esta madera Y abajo Ok, ok Bueno, aquí me da La madera de caoba Una de las que Más me gustan Literal Sí, está bien bonita Sí, sí, sí O sea, para hacer pilares Y todo eso Me encanta Ay, no Me va a matar el gnomo O no creo Te estoy viendo, carnal Uy Que se quería hacer la víctima Conmigo Pero no pudo No Uy, Dios mío Ah ¿Qué hay aquí? Me quebré las piernas Un boomerang Un boomerang para ti Y le vale queso A ver, a ver ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Prácticamente me rompí las piernas Y tú Un boomerang Y yo en segundo plano ¿Sabes? Va, lo siento Está bien, está bien A ver el boomerang Estás bien de tus piernas He encontrado un boomerang Ah Se me rompieron poquito Pero un esguinceado A lo cuja Ahí hay un boomerang Y por cierto Espera Vamos a hacer así Uno, dos Muy bien Ahí hay Pociones de recuperación Para cuando Volvamos a casa Ok De hecho, mira Te aviento una No, no, no Yo ya tengo Ah, ya tienes He compartido Ah, mira Porque he abierto el cofre Antes que tú Y pues he sacado algo Ah, mira Hiciste la repartición Tú Y a decir verdad Creo que te he dado Menos de la mitad Está bien Yo ya tengo tres Nada más Muy bien, Maggie Esa es la actitud Obvio Yo no Yo no peleo Yo no sé qué es eso Maggie no pelea Ella vive la vida Yo me adapto Como los camaleones Literal Cama, cama, camaleón Yo soy Cama, cama, cama El camaleón Yo siento que tengo El alma muy vieja Realmente Yo también Y creas Soy más vieja que tú Oh, es verdad Ah, verdad Maggie por un año Es más Sabia que yo Por no decirle vieja Ay Lo hubieras dejado hasta ahí Sí Como Oh, vaya Ah Ahí se acabó la magia Lo siento es que Hoy a estas horas Yo Me vuelvo don estúpido No, yo también Uff Me da miedo Ya ir más hacia la izquierda Y literal Que ahí vienen Todos Oye ¿Me diste el boomer? Ah, sí Ok, ok, ok Perfecto ¿Tienen estrellas Para mejorarlo? Sí, sí Bueno, tengo tres Desconozco Ahorita no me acuerdo Con cuántas se haga Oh Dios No me lo vas a creer ¿Qué? No me lo vas a creer He abierto Un saco de semillas Y me han salido Siete semillas De luz de luna No te la creo Te lo juro Ya tenemos que hacer El próximo episodio Hay que hacer granja Hay que hacer granja Sí De hecho recolecté Un poquito de arcilla Creo Pensando lo mismo ¿Y tienes semillas De estas De raíz intermitente? Fíjate que me salió Nada más tal cual Pero A ver, espérate No, nada más Tengo una de resplandor diurno Oh, vaya Las semillas Que nadie quiere Las de resplandor diurno Vámonos Oh, una fruta nueva Vámonos Tengo un manguito Ay, qué rico Me hizo gustar los manos Corre, corre Corre Vámonos Recall, recall Ah, recall Estuviste a nada De morir A nada Sí, sí, sí Oh, es verdad Yo solamente Le transporté Por el mame A ver Creo que el boomerang Oh, hicimos lo completo Con una estrella Ok Uf, ya estoy como tú Ah, ah Es verdad Ahora llevamos Prácticamente lo mismo Sí A ver, déjame Saco los materiales Bueno, los minerales Mejor dicho Solo que yo tengo un radar Yo también lo tengo, compa Pues, qué esperaba Maldita sea No tengo nada Que tú no tengas Ahora que lo mencionas No Edmund ¿Cómo estás, Edmund? A ver, déjame Hago aquí lingotes Para ver Cómo lo vamos a distribuir Y qué más nos alcanzamos Eh, ¿tienes tú más Ores? Eh, sí Ok Tengo seis de estos De hierro Ok Eh, un manguito Ok Y Bueno, las semillas De luz de luna Tengo 19 de tungsten Ah, ok Tungsten Eso es lo que me interesa Y creo Bueno, nada más Ok A ver Eh, si sobra hierro Eh, hagamos una cerrería Para ya poder hacer camas Ok, ok Y para eso necesito Hacer una cadena Bueno, cadenas Exacto Y cerrería, cerrería Antas, antas Acá está Ok Lo voy a poner aquí Mientras Ya después se le dará orden Mira, mira lo que le pondré A tu habitación Ahí ¡Ay! ¡Qué elegance la de Francia! ¡Feliz San Valentín! Muchísimas gracias A ver 15 Mira Alguien puede traer un casco de hierro Y el otro puede traer el tungsten ¿Sabes? Nada más varía por uno de defensa Ah, no Por dos Eh, piedra, papel o tijeras Ok, ok, ok Dale, dale Ven Ven aquí Ven aquí Quien gane Quien gane se queda con el tungsten ¿Ok? Es verdad Ok, ok Cierra la puerta Edmund No veas No veas Esto va a ser una pelea muy fuerte Dale, dale Mirón Fisgón Dale, dale Bien Abre esto de los emoticonos Y debes tener ya listo tu movimiento ¿Ok? Para no hacer trampa Ya, ya, ya Ok Uno Ajá Dos Tres ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo vence! ¡Ah, sí! Ok ¿Te quedas con el tungsten? ¿Dos de tres? Ok ¿Dos de tres? Tú sabes Dale, dale, dale Primero ganas tú Va Dale, dale Eh Tres Dos Uno Ya ¡Oh! ¡Maldita sea! Empate, empate Vamos a hacer ahora el desempate Ok Eh Piedra ¿Papel? ¿O tijeras? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Es mío! ¡Es mío! Y luego ibas a coger papel Pero dije ¡No, no! Pam, pam, pam Estoy haciendo dabs Pero no lo puedes ver Hace falta esa cámara, eh ¡Oh, es verdad! De que tengo planeado comprarme una cámara Se lo he comentado a Maggie Como yo sé perder Tome caballero su casco de tungsten Ya estamos ¡Oh, sí! Y mira qué bonito se ve Literal Bien moderno Ok, pero ¿sabes qué? Yo creo que ya hasta aquí voy a despedir este episodio Para que no salga ya tan largo Van casi 40 minutos Eh Exacto Uy, lo siento, lo siento Eh, fundado Lo siento Ya ves, por eso Recorchulis Recorchulis 40 minutos Ok, chicuelos Espero que les haya gustado este episodio Y que se hayan entretenido tanto como nosotros Eh, yo creo que no hablo por mí misma Sí Esos 40 minutos Sí me han ido en dos segundos A mí también Así que ya saben Estarán viendo los dos episodios En el canal de cada uno Primero lo va a subir Owen evidentemente Y yo creo que ¿Qué te parece? ¿Una hora después de ti? ¿Para que alcancen a ver tu episodio? Ah, yo diría que tú lo subas Eh, un poco más tarde Así te da un poco más de tiempo de editar Porque como tú eres de editar O cuando tú quieras Yo creo que estará bien Además de que Yo tengo una playlist En la que aparece tu video Y aparecen los míos Así que van ahí como mezclados La gente termina de ver uno Y automáticamente los envía el tuyo Ok, ok Entonces sí Voy a darles tiempo chicos Para que lo puedan ver El episodio de Owen Y después se pasen por este Así que bueno Maratón, eso Hagan una maratón Maratón, palomita Salud con ustedes mismos 14 de febrero Maratón De Owen y Maggie Piénsenlo ¿Algo que decir Owen? En la despedida ¿Algo que decir? Pedazo de episodio Me lo he pasado súper bien La verdad Hemos mejorado bastante En el tema de grabar De forma conjunta Porque como saben Para mí no es costumbre Pero hemos mejorado bastante O al menos así lo he sentido yo Si se preguntan ¿Por qué la casa ha estado así? La casa, lo siento La casa está así Y es porque En mi episodio Lo hemos mejorado bastante Con la ayuda de Maggie Exacto Y no sé Muy feliz ¿Tú cómo estás Maggie? Muy bien Con la ayuda de Maggie Sabes, nomás puse bloques En verdad Oh sí Oh, hice gran cosa Lo verán Y lo verán En el episodio de Owen Maggie me envió unos planos En el Discord De la casa Bueno Recuerden Pequeño spam Recuerden también Seguir a Owen en Instagram Al igual que a mí Y en todas nuestras redes sociales Y como siempre Les estaré dejando aquí abajo En la descripción Del canal de Owen Por si gustan pasar Y darle El amor de la comunidad gajo Ahora Eh, la comunidad gajo Ouch Sin nada más que decir chicos Espero que hayan tenido Un feliz San Valentín Y recuerden que El amor propio Es muy importante Exactamente Autoestima Autoestima Un besote En la frente sota Y nos vemos en el próximo videíto o stream Chao, chao 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 Chao